¡Hola, patrañitas! Espero que estén muy, 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 pero muy bien. Pues así es, estoy de vuelta con un nuevo video. Seguimos en nuestras casas, seguimos sin poder salir, pero eso no nos quitará las ganas ni la alegría. Porque ante todo hay que estar positivos. ¡Oh, sí! Como ya vieron en el título de este video, el día de hoy estaré comiendo 24 horas comida transparente. ¿Acaso es eso posible, rejicho? Pues eso lo veremos. Y vaya que es un gran reto, porque no hay comida transparente. Bueno, casi no hay comida transparente. Bueno, pues comencemos con esto, ¿va? Yo soy Regi y están en otro video de... ¡Soy Regi Chow! Normalmente cuando hago un video de 24 horas comiendo de un color, trato de vestirme de ese color. Pero ¿estamos de acuerdo que no puedo salir con ropa transparente? Bueno, de entrada no sé si exista la ropa transparente. Si tan solo tuviera la capa de invisibilidad de Harry Potter, todo sería más fácil. Pero en este canal nada es imposible. Bueno, hacemos nuestro mayor esfuerzo. Por eso... Previamente hice esta falda de plástico que obvio es transparente. Y miren, también me hice este scrunchie. Pero bueno, vamos a ver qué tal me va en este reto. Me voy a cambiar y ahorita los veo. Vean, así se ve mi falda transparente y mis scrunchie. Bueno, esto fue lo más transparente que yo pude hacer. Ahorita son las... Es la 1.56 de la tarde. Ya casi son las 2. Así que ya casi voy a comer. Pues vamos a ver con qué me sorprende mi mamá. ¡Vamos! Miren, patrañitas, mi mamá me preparó unos fideos transparentes. ¿Pueden creerlo? Vean, sí se ve transparente. Hasta parecen como plásticos. Sí. Pero tranquilos, tranquilos. Esto sí es comestible. Son fideos de comida china. Vean, aquí les voy a poner una imagen. Y lo que voy a tomar será esta bebida de cereza transparente. Se ve muy rica, ¿verdad, Regichou? Sí, se ve muy rica. Ok, a comer, patrañitas. A comer transparente. Patrañitas, esta bebida de cereza está deliciosa. Los fideos, patrañitas, tengo que ser muy honesta. Casi no tienen sabor. Sería mejor con un pollito, caldito. No sé, como que le falta algo, pero no está mal. Bueno, me terminaré mi comida y ahorita los veo, patrañitas. Ya me acabé los fideos, vean. Y ahorita me voy a comer un delicioso postre. Sé que tienen curiosidad de ver qué postre transparente me voy a comer. Ahorita lo verán. Patrañitas, no sabíamos qué postre hacer. Y encontramos una receta en el canal de Cristina de Acosta. Y vean, es este. Es un paio de limón transparente. Tal vez en cámara se vea un poco amarillo, pero sí es transparente porque vean. Si pongo limón de un lado, se puede ver del otro lado. Es como una gelatinita. Pues con su permiso, patrañitas, me voy a comer este delicioso postre. Que se ve muy rico. Patrañitas, ¿no les pasa que cuando escuchen la palabra transparente, automáticamente piensan en invisible? Y hoy les voy a mostrar cómo hacer un mensaje secreto para nuestros amigos. La manera más sencilla es tener una pluma o plumón de tinta invisible. De estas que solo se pueden ver con luz negra. Ahora mismo tengo aquí escrito un mensaje para ustedes. ¿No me creen? Vean. Aquí también tengo un mensaje escrito para ustedes. Solo que este no es con plumón. Es con crayola blanca. No lo alcanzan a ver, ¿verdad? Lo que necesitas es una hoja blanca, una crayola blanca y un poco de pintura con agua para revelar el mensaje. Y este truco está muy padre porque le puedes dar una carta secreta a tu mejor amiga, a tu hermano, no sé. Imagínate su cara cuando la abran y ven la hoja blanca sin nada. Vamos a revelar el mensaje. Vamos a revelar el mensaje. Patrañitas, ustedes pueden hacer los mensajes que ustedes quieran como yo les enseñé. Solo usen su creatividad. Patrañitas, ya son las 8.51 de la noche. Ya llegó el momento de prepararme mi cena. Y lo que voy a cenar será un taquito de jicama transparente. ¿Quieren ver cómo lo hago? Tengo este papel de arroz que es como una oblea transparente y la voy a ocupar como una tortilla. Miren, así se ve nuestra oblea. De por sí ya se ve un poquito transparente. Y ahora lo que vamos a hacer es hidratarla. Para eso vamos a echar un poquito de agüita en un platito para que cubra nuestra oblea. Después vamos a poner nuestra oblea hasta que se haga blandita. Esperaremos unos segundos en lo que se ablanda. Pero vean, ya ni siquiera se ve la tortilla. Patrañitas, ya quedó nuestra oblea. Veamos cómo se ve. Vean, así se ve. Es como un plastiquito. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es ponerla en nuestro platito. Vamos a extenderla. Y le pondré jicamita. Sin duda una cena muy saludable y muy rica. Tengo que decirles que nunca he probado esta como oblea. Veamos qué tal sabe. Pensándolo bien parece como un burrito. Vean. Y acompañaré este burrito transparente con un delicioso juguito de coco. Es transparente. Ahora sí, a probarlo. Está muy rica. La textura es como de... Como de una oblea cuando se humedece. Está muy rico. Bueno patrañitas, me voy a terminar mi cena porque ahorita les voy a mostrar algo más. Patrañitas, después de una deliciosa cena llegó el momento de ponerme mi pijama. Que también preparé algo. Pues esta es mi pijama. Un shortcito de plástico. Esta blusita y mi antifaz. Que adentro tiene slime. Pero bueno, ya es hora de dormir porque aún hay reto que cumplir. Así que hasta mañana patrañitas. Buenos días patrañitas. Me acabo de despertar y ya es un poco tarde. Ahorita son las... 10.29. Me dio mucho calor con este short. Pero así pude dormir. Y ahorita no tengo ni idea de qué puedo desayunar que sea transparente. Bueno, voy a bajar a ver si mi mamá me puede ayudar. Patrañitas, ¿alcanzan a ver mi desayuno? Pues esto fue lo único transparente que pude encontrar. Y mi desayuno consiste en... Clara de huevo. Eh, qué asco. Rebanadas de uva. Gelatina. Y nada más transparente que agua. Pues a comenzar este día con este desayuno. Vamos a comer un poquito de uvitas. No quiero probar la clara de huevo. Me da como cosita. Pero bueno. Una. ¡No quiero! Una, dos. ¡Qué asco! Ya no quiero. Mejor uvitas. ¡Qué asco! Sin duda, de todos los retos que he hecho de 24 horas comiendo de un color, este ha sido el más complicado, el más raro y el menos rico, debo admitirlo. No me voy a terminar esta clara de huevo, obviamente, así que las vamos a un lado y a comer este desayuno. Patrañitas, pues ya me terminé mi desayuno. Bueno, si se le puede llamar desayuno a esto, yo me voy. Patrañitas, pues llegó la hora de terminar con este video, porque ya no hay tantas cosas transparentes por hacer. Estuve buscando y buscando, pero no se me ocurrieron actividades transparentes por hacer. Bueno, solo este squishy de globo. No me queda más que agradecerte por ver este video. Si te gustó, regálame un like. Si eres nuevo y no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Ah, y también a que me sigas en mis redes. Recuerden que los quiero. Aliméntense muy bien. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós, patrañitas. Bye. ¡Hey, hey! ¡Espera, espera! ¡Deberías echarle un ojo al video anterior! ¡Y mira! ¡También te podría gustar este otro! ¡Pasa al canal y dales clic! ¡Y no olvides suscribirte y seguir a Regi en Instagram!